Estados Unidos está de nuevo sacudido por un tiroteo de masa el enésimo más de un mes desde el tiroteo en la Escuela Primaria de Uvalde, Texas, en una jornada de gran celebración como el Día de Independencia, ahora empañado por este acto de tremenda violencia. Durante un desfile por el 4 de julio en Island Park, un suburbio a 50 kilómetros de Chicago, un atacante abrió indiscriminadamente el fuego contra los participantes y los espectadores, provocando la huida de cientos de personas. Hasta el momento hay seis fallecidos, todos adultos y 31 heridos. Las víctimas tienen entre 8 y 85 años de edad. La policía ya ha identificado al atacante que se llamaría Robert Crimo III y en la noche del lunes fue finalmente capturado. Solo recuerdo haber visto humo en el suelo. Estábamos literalmente cerca de donde sucedió todo. Recuerdo escuchar disparos y luego que recargaba el arma y la recargaba otra vez. Y la gente gritaba y corría. Fue realmente traumatizante y aterrador. Según las autoridades, Crimo sería un chico de 22 años quien empezó a disparar desde un techo utilizando un rifle semiautomático de alto calibre. Más de dos docenas de heridos se encuentran hospitalizados, mientras aún se desconoce la razón de este terrible enésimo ataque. Por todos los medios, en este punto esto parece ser completamente aleatorio. El presidente Joe Biden habló sobre este tiroteo expresando su conmoción. Al mismo tiempo, a pesar de la reciente reforma de armas que él aprobó, dijo que hay mucho más trabajo por hacer y no dejará de luchar contra la epidemia de violencia armada que está afectando ahora a Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América.